¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí a haceros el vídeo de favoritos de diciembre y el último favoritos con este diario Ya nos despedimos de él, tenéis ya en el canal como preparo el inicio del 2021 Un año ya, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque tengo varias cosas que contaros, así que vamos allá Dentro de esta categoría voy a comentaros varias cosas, primero de todo La habéis visto en algún vídeo ya, es la botella que me he comprado para beber más agua Es de Amazon, os dejaré el link abajo Es básicamente una botella de motivación que te va diciendo las horas a las que tienes que ir bebiéndote la botella Y tienes aquí la cantidad Es el segundo día que lo estoy haciendo así más en serio Y hoy sí que me voy a terminar la botella, aunque no voy muy bien en cuanto a las horas Porque ya debería estar como por aquí, falta un cachito Pero bueno, espero después de los vídeos poder beber más Ese es uno de mis favoritos random La otra es este jersey Ya lo habéis visto, me lo pongo muchísimo Lo habéis visto en stories, en los vlogs más He hecho un vídeo también con él Es que es súper, súper calentito Y da mucho gustito llevarlo Y hoy es que hace muchísimo frío, así que me apetecía estar así Y por último, el último favorito random Porque es mi random Es que por fin he conseguido poner los tres monitores a la misma altura Más o menos, porque la misma que está un pelín más alto Pero bueno, aún me queda bastante de organizar Y despejar un poco la mesa Pero al menos el tema de los dramas del soporte A la tercera para la vencida Es el tercer pedido de soportes que hice Y al fin lo he conseguido Así que ese es un favorito, favorito The quote es una quote que más que de diciembre Sería un poco del 2020 Y es una quote que es bastante conocida Y creo que la he usado alguna vez Que es la de This Two Shall Pass De que esto también pasará Es en plan, este año, este drama año Este 2020 que nos ha traído tan locos Y... Pues sería la quote para este mes Barra final de año Dentro de esta categoría tengo varias cositas que comentaros Tengo varios dramas Tenemos anime Empecemos por películas Porque con Albert vimos Capitán América Y vimos Avengers Que yo ahora hacía un montón que no las veía Y nos apetecía volver a ver Marvel También hemos visto Capitán a Marvel Que es de las últimas que vi en el cine Junto con Endgame, Infinity y todo el río Pero salí del cine que no me había convencido tanto la peli Y cuando la vimos aquí en casa fue como... Bueno, no estaba tan mal La recordaba peor De series empecé otra vez a verme de Good Doctor Porque vimos algunos capítulos con Albert Pero la verdad es que nos hemos enseñado Así que nos falta encontrar otra serie que ver juntos Si tenéis alguna recomendación Dejádmelo abajo Y en cuanto a dramas tenemos No soy un robot Que este aún lo estoy viendo Me he visto entero Love Alarm Que... Hola ¿Dónde está la segunda temporada? Porque acaba fatal Quiero seguir... Quiero saber qué pasa ¿Qué más? ¿Qué más? Y el que estoy viendo ahora es My First First Love Mi Pichu O sea, es que es súper divertido Son muy cookies Y aparte que la chica me parece guapísima Es como... Y el chico, el protagonista El ta, ta Nunca me quedo con los hombres coreanos O sea, me cuesta un montón El ta, ta... Tao, tao, etao, tao... Bueno, sabéis cuál El prota, el de la casa Me recuerda mucho a Namjoon de BTS Es como... No sé, me recuerda Es curioso Entonces es como que lo estoy viendo Y me hace mucha más gracia por eso Ah... Y luego de anime Me he visto entero El de Serafim in the end Que está también en Netflix En cuanto a la lectura Que ahora todos seguidos Grabaré el wrap-up del año Me he leído este mes Este librito de aquí Este es uno de los libritos Tengo varios de esta colección Y me he leído en concreto Los secretos de la creatividad Me apetecía una lectura ligera Por añadir un libro más Y llegar a los 40 también Como podéis ver es muy cortito Y al final de este año Me he leído 40 libros En vez de los 55 Que me había planteado Al inicio del año Pero bueno No pasa nada Ha sido un año Curioso Extraño Pues no... No he variado mucho Estoy enganchadísima A los dos últimos álbums Que ha sacado Taylor Swift Tanto Folklore Como Evermore Me encantan O sea, es que es justo La música que me apetece escuchar Cuando estoy editando Cuando estoy haciendo cosas aquí Trabajando Es como... No sé Es un rollito que me gusta un montón Y luego sigo enganchadísima Al álbum de BTS Que me gusta mucho Y bueno Obviamente Obviamente Villancicos De... O sea, los villancicos más Los típicos de siempre Pues que si Marge Carey Michael Bublé Todos en plan Playlists típicas De Amazon Music He encontrado Pues las mismas Que podéis encontrar Rollo en Spotify ¿No? Pues villancicos 24 o 7 Preparando galletas Villancicos Envolviendo regalos Villancicos Trabajando Villancicos Esa es la música Que estoy escuchando este mes Este mes Tenemos un lugar diferente Porque he salido de casa Para ir a Casa Padres Que digo yo He estado Los días de fiestas Los he pasado en casa Mis padres Me quedé a dormir allí Y es la primera vez Que lo hago Desde que están en esa casa Que es la casa Bueno, la casa nueva digamos Y me fui con la trupe O sea, me llevé a los perros Tenéis los vlogmas De esos dos días Grabé poquito Pero bueno Es que también estuve por ahí Estuve muchísimo rato Con la peque Con María Que se subía Porque mi hermano Vivía al lado de mis padres Entonces ella se subía A vernos Y estábamos Pues bueno He podido aprovechar mucho Para pasar mucho rato con ella He estado con la Paula también Bueno, o sea Ha sido muy divertido Entonces el lugar de este mes Pues sin duda sería El Tross Casa Padres Porque ha sido el espacio El lugar distinto Que he visitado este mes Y que realmente pues Lo he disfrutado mucho Como os digo Venimos del lugar ¿No? De Casa Padres Y una cosa nueva Que he hecho este mes Ha sido dormir en casa de mis padres Porque es una cosa que no hacía Desde hace años Pero años, años, años Y ha sido pues una cosa diferente Me lo he pasado súper bien Hemos estado ahí con mi madre Enganchadas a series Que sí, comiendo polvorones Bombones Galletas Chocolate Nos hemos puesto muy hermosos Hemos comido mucho Muy bien también Y junto también con esto La cosa sí que Ha sido más diferente Nueva Entre comillas Ha sido el poder volver a pasar Más tiempo con mis sobres Que desde que estoy aquí Encerrada por el tema del COVID Que nos tienen las restricciones Estas de comarca Municipios y tal Pues de normal voy Una vez a la semana Pero últimamente Estas últimas semanas Son mucho más complicadas Y que no los he visto Mucho tiempo así Así que el poder estar ahí Con todos Ha sido pues La cosa nueva Entre comillas De este mes ¿Qué más podemos decir? He estado trabajando En nuevos proyectos He estado organizando Ideas Y ya de cosas Para la nueva temporada Del 2021 Ideas para el podcast Pero tampoco son cosas nuevas Es simplemente Nuevo, nuevo Tampoco he probado nada Pero ya es lo que os digo ¿No? El poder salir un poco De la rutina Y estar allí En el tross En la finca Con mis padres Y mi familia Sería lo guay Nuevo Que he hecho este mes La foto del mes Es esta Que os coge en Instagram Con mi mami Para desearos feliz navidad Porque El resto de fotos Son como He ido subiendo Un montón de fotos O del árbol de navidad Que también hice Con Albert O fotos de los vídeos De las portadas De los vídeos Pero no, no, no Mi favorita es Esa con la mamá De YouTube Este mes Estos últimos días Hemos estado viciados Con Albert Porque seguimos A los Try Guys Y hemos visto La serie que han hecho De Without the Recipe De esta temporada Que han hecho pizza Cheesecake Bueno, muchas risas Con estos chicos Si no lo seguís A mí Ver estos vídeos A veces es que Me alegran el día Son súper divertidos ¿Qué más? ¿Qué más hemos seguido? De YouTube La verdad es que No estoy viendo Para nada muchos vídeos Estoy viciadísima Sabéis, a TikTok En especial A los vídeos Que además los voy buscando Vídeos de estos De trucos para estudiar De... Tengo un montón De recomendaciones De aplicaciones Para estudiar japonés Y cosas de estas Que encuentras En plan con el Study Talk O Learn Japanese O cosas así Es lo que Es lo que busco Para que me salgan Estos recursos Y luego pues Me lo voy guardando Para probar ¿Qué más? Bueno, aparte de lo que me sale En la página inicial De TikTok Y luego El otro tipo de TikToks Barra vídeos De Reels De Instagram Que me he viciado Es el de Amazon Es el de Amazon Favorites O Amazon Finds Ya he pecado Con algunas cosas Una de ellas Está aquí detrás Os voy a enseñar Que esto Bien podía ser Un favorito De Random Porque me compré Un teclado De Logitech Es inalámbrico Y lo guay que tienes Que lo puedes conectar A tres dispositivos distintos Como sabéis Yo trabajo Con los dos ordenadores Aquí en la mesa Y era un poco drama Al tener los dos teclados Así que me he comprado Este para Conectar este Con ambos ordenadores Y poder trabajar Con un solo teclado Así que bueno TikTok Made me buy it Sí TikTok me ha hecho comprarlo Pero la verdad Es que estoy encantada Y eso sería En cuanto a YouTube Instagram Barra TikTok Creo que lo vamos a tener Que incluir aquí A ver Recetas Recetas ¿Qué hemos hecho de recetas? Hemos hecho fideuá Hemos hecho Risotto Pero no desde cero De esto que te compras El arroz Ya como preparado ¿Qué más hemos hecho? Hicimos la corona De chocolate Para el Christmas lunch Que es básicamente Pasta de hojaldre Nutella Ahí a tope Otra pasta de hojaldre Y le haces la forma que quieres Y estaba tremendo Muy, muy rico He hecho galletas Como no Porque el Christmas hack No es Christmas hack Sin galletas de Cris ¿Qué más he hecho de recetas? Poco más Y de arte Si lo podemos llamar arte Hice el calcetín Para el árbol Hicimos los Do it yourself Compatri Pues para también el árbol Y creo que No No he pintado Ni diseñado No La verdad es que no he hecho Nada más Bueno aparte de las cositas Que he hecho del bullet journal Si lo queréis contar Como arte Pero Eso sería todo Por ahora Final de año Este mes Tengo varios momentos Por un lado Empezar el Christmas hack Sabéis que es una cosa Que me motiva Y me encanta Aparte Leerme los primeros comentarios Ver que todos vais Viendo los vídeos Conmigo Me encanta Luego Algunas mañanas Lentas Pero de estar de relax Tranquilos De un domingo Que no tienes que hacer nada Y que dices Oye pues hoy Nos quedamos un rato Más en la cama Con Albert así tranquilos Ir a desayunar Y dar un paseo con los perros Estos días He tenido días lentos Que he salido a aprovechar Y que no me he sentido mal Por haber tenido un día lento Y relajado O sea Eso ha sido un momento Muy guay para mí Porque Fuera culpabilidad Venga la tranquilidad Estoy fatal Otro momento Ha sido Obviamente Hacer las galletas Porque es que Entro en trance O sea Me encanta Me pongo ahí Me pongo con mi música Y obviamente Los momentos de disfrutar Con la familia Este año Ha sido todo Muy muy loco Hemos sido solo Los más cercanos No han venido Ni mis tíos Ni mi abuela Ni nada Pero sí que es verdad Que he pasado noche buena Con mis padres Muchas risas Jugando al jenga Al gestos ¿Qué más? El día 25 Tuvimos comida de navidad Con mis sobris Con mi hermano Mi cuñada Y tal En plan Momentos estos típicos De fiestas de familia Serían también Pues los momentos guays De este mes Para el mindset De diciembre Era disfrutar Y no agobiarme Sobre todo por el tema Del Christmas happy Y sobre todo Porque soy un poco loca Y me planteo Primero Hacer 31 vídeos O sea Un vídeo durante todo el mes En el mes de fiestas De navidad Y luego que encima Intento tenerlo A las 6 de la mañana Este año Es el año que Menos preparado Lo he llevado O sea Ahora mismo estoy yendo Al día He tenido Días de apurar Un montón De no saber Qué hacer de vídeos Y tal Y la verdad es que Me ha agobiado un poco Un poco Porque me ha faltado Un poco De tenerlo más preparado Pero sin embargo Han salido vídeos Más espontáneos Que también me gustan Entonces el mindset Era pues eso Relajarme un poco más Ir más con el flow De decir Bueno Estos días Sobre todo Ahora voy un poco Más de culo Con los vídeos Porque los días De fiestas Grabe un poco Pero me olvidé Completamente Preferí estar con mi familia Y disfrutar Esos momentos Y ahora vuelvo Y estoy aquí Y yo intentaré Porque aún no hemos acabado Intentaré acabar El 31 Con todos mis vídeos Bien subidos Cada día Y en fin Bueno El mindset era eso Cerrar el año Lo mejor que se pudiera Con los momentos guays Del Christmas Hack La familia y tal Y viendo a ver Qué pasará De cara al 2021 Que eso es un poco La reflexión Que he hecho este mes De decir Bueno Último mes De un año que ha sido Muy duro Muy heavy Que cerramos una señora etapa Tampoco creo que es el momento De relajarnos De decir Ahí está Año nuevo Vida nueva Ya no hay coronavirus No 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 Pero sí De decir Hacer un poco de balance Decir que hemos aprendido Valorar Y afrontar el 2021 Con muchísimo positivismo Muchas ganas Y de ir poco a poco Con buena letra Y sacarlo todo adelante En fin Wow Este sería el último Vídeo de favoritos De este año Y al próximo Lo veréis Y lo prepararé En el bullo Del 2021 Que nada Que espero que os estén gustando Mucho los vídeos Del Christmas Hack Que os hayan gustado Los favoritos Dadme ideas De cosas que queráis ver De cara a 2021 Porque ya estoy preparando Lo que digo yo La nueva temporada Ideas No sé Cosas que os gustaría ver Proponedme Proponedme que yo luego Os leo Y voy haciendo yo Mis brainstormings Para sacar cositas Nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!